Breves pinceladas goyescas para Il Trovatore. Un trovador es precisamente el protagonista de esta inmortal obra de Verdi. Un trovador, Manrico, inmerso en una especie de guerra civil contra el conde de Luna y luchando por el amor de Leonora. Una historia que muchas veces ha sido calificada de inverosímil. Pero eso es lo que tienen las guerras. Están llenas de situaciones que a priori nos parecen increíbles, pero que se convierten en reales en esa lucha por la supervivencia y en la desesperación. Yo un poco pensaba en todo esto, hacía estas reflexiones, mientras preparaba esta producción y repasaba la serie de grabados de Francisco de Goya sobre los desastres de la guerra. A principios de octubre de 1808, Goya viaja a Zaragoza a petición del general Palafox para pintar una serie de pinturas patrióticas en la guerra de la independencia. Pero lo que ve le horroriza tanto, queda tan impresionado por las imágenes, que crea estos desastres que son considerados como el antecedente de los reportajes periodísticos de las guerras. Es curioso que todo esto pasase en Zaragoza y sus alrededores, precisamente en uno de los escenarios del argumento de Il Trovatore. Y como a mí muchas veces me gusta dejarme llevar por la casualidad, empecé a pensar en qué pasaría si Goya fuese precisamente un espectador de excepción de toda esta historia, que fuese un personaje más, que fuese como una especie de narrador o de trovador, que con sus pinceles fuese desgranando esta tragedia de amor, de venganza, de guerra, de muerte, y que fuese un poco el que plasma todos esos desastres que crean las guerras, desde las medievales a las actuales. Una producción en la que veremos las pinturas del genio aragonés mezclándose un poco con la historia de Trovatore y transformando el escenario del Gran Teatro de Aliseo en una especie de inmenso lienzo. O, como tituló el mismo artista en el primer grabado de la serie, en tristes presentimientos de lo que ha de acontecer. ¡Suscríbete al canal!